Hola amigos contentos de youtube, aquí les traigo un vídeo, como también ya habrán visto en el título de cómo instalar Jorge y Optifine para el minecraft 1.8.8 bueno lo primero que tienen que hacer es ejecutar la versión 1.8.8 vamos a abrir nuestro minecraft yo lo tengo en mi punto minecraft a minecraft cuanto a minecraft acá lo abrimos ahí está y también les dejaré en la descripción mi vídeo para cómo descargar minecraft por si no lo han descargado todavía ahí les dejaré en la descripción cómo descargar mi minecraft bueno una vez aquí nos va a pedir esperamos que me pida mi nombre porque como todos saben no soy premium bueno lo que tienen que hacer primero de todos antes que descargar nada ni nada de eso es fijarse si ya ejecutaron la versión de minecraft 1.8.8 si ya la ejecutaron aquí les va a aparecer la versión pero como no tengo mucho internet no me carga ahí está aquí vamos a hacer un clic y vamos a ir a la versión 1.8 y vamos a poner play cuando el minecraft ya se haya ejecutado vamos a sacarlo vamos a cerrar el minecraft lo cerramos y ahora si podemos proceder con la instalación tenemos que descargar dos cosas el minecraft forge y el mod que sería el optifine para eso vamos a estos links que yo les habré dejado en la descripción el minecraft bueno le damos aquí segundo clic copiar link ustedes lo tendréis en la descripción vamos a su navegador favorito esperamos a que nos abra el navegador muy bien y aquí en la barra para buscar vamos a yo voy a poner el link ustedes lo tendrán en la descripción le irán para abajo le pueden mostrar más y le darán clic donde dice el link del mod o del minecraft y le llevará a esta página a la que voy a ir yo ahora borramos esto acá arriba segundo clic pecar y vamos a la página bueno acá nos cargó vamos a bajar vamos para abajo dije anda muy pegado en internet muchas imágenes tiene esta página y no malas imágenes eso es muy pesado bueno acá tienes que ir hasta donde diga minecraft 1.8.8 le damos clic acá abajo donde dice forge 1.8.8 11 15 0 1655 installer y acá le damos clic y acá le vamos a poner aceptar descargar bueno yo ya lo tengo descargado procedemos con esto ahora tenemos el ejecutador para instalar el minecraft lo abrimos con el open java 7 y también puede ser el 6 le damos clic y nos va a aparecer esto lo que tiene que hacer es segundo clic propiedades permisos permitir ejecutar y ahora si lo va a dejar abrir nos va a aparecer esto acá le ponemos aceptar y se nos va a empezar a instalar el fork yo le voy a hacer un pequeño corte ahora para esperar bueno acá ya se me descargó lo podemos aceptar y abrimos el minecraft cuando lo hayamos abierto voy a hacer una transición hasta que esté en el minecraft bueno ya lo tengo acá pero el internet es muy bajo no sé por qué está pasando esto y ahora se me va a arreglar bueno esperamos un rato bueno hago transición hasta que se me abra bueno acá ya me abrió el minecraft estamos acá lo que tienen que hacer es venir acá editar perfil y acá poner acá abajo del todo acá porque 1.8 no sé bien desde cuanto sale perfil y ahí play voy a hacer un pequeño transición hasta que se abra el minecraft bueno después de que se le haya abierto el minecraft lo cierran y vamos a configuraciones digo vamos a lugares a carpetas personales control h y ahora vamos al punto minecraft acá se les creará esta carpeta que se llama mods ustedes tienen que segundo clic crear carpetas 1.8.8 le damos ahí y ahí meten todos los mods que quieran yo voy a meter el optifine y ahora abrimos el minecraft y ya le estaría funcionando gracias a todos por todo chau chau suscríbanse, danle a like y...